Buenas y eléctricas, mañana soy H de Cubos al Cubo ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Pues sí, un nuevo unboxing Este cubo viene de un poco lejos, ya os contaré ahora de dónde En principio de China, porque la fábrica está allí Pero este diseño, queridos amigos, viene... ¡Uy, madre mía! Bueno, pues ya tenemos el paquetito sin el plástico este Twisty Puzzle, veamos qué tenemos en su interior ¡Madre mía! No sabía que venían dos cubos aquí, la verdad es que me he llevado una sorpresa Pues este paquete nos lo envían Mike y Grant Y su proyecto comenzó en Kickstarted Muchas personas ya sabrán de qué cubo estoy hablando Aquí tenemos el armadillo Cube Un cubo que se hizo famoso hace un año, hace cosa de un año, dos años me atrevería yo a decir Es un proyecto muy, muy interesante Os dejaré el link en la descripción para que vayáis a su web Porque la verdad, no tiene desperdicio Y bueno, este cubo es magnífico Quien no lo conozca, pues ahora tiene la oportunidad Porque voy a hablar un poco sobre él Y básicamente es un 3x3 con algunos cambios Como tenemos dos, tengo uno de más que no esperaba que me llegase Así que este lo vamos a sortear Os dejaré en la descripción los requisitos para participar como siempre Y nada, mucha suerte a todos Vamos a hablar un poco de este puzzle Que la verdad es que a mí me encanta Tenía muchísimas ganas de tenerlo en la colección Y la verdad es que no me lo había comprado hasta ahora Así que bueno, quedaros un poquito más conmigo Y por aquí tenemos una protección O sea, el cubo muy bien protegido en su caja Es bastante más pequeño de lo que esperaba Yo tampoco tengo una mano muy grande Pero fijaos, es un tamaño estándar de cubo de Rubik Pero la verdad es que es un poquito más pequeño de lo que esperaba Pues este cubo no es un 3x3 cualquiera Porque salta a primera vista Primero su forma, que no es del todo cúbica Y además de eso, que tiene estas prominencias de aquí No sé si lo podéis apreciar Los colores son bellísimos Pero no tiene 6 colores Tiene pues 12 colores 4 por cada cara Así que bueno, este es un diseño increíble Como podéis ver Veamos ahora que tal gira Su giro pues es suave, es agradable Corte de esquinas Un poquito ajustado Pero lo hace Sus diseñadores dicen que tiene esta forma Porque es más ergonómico Es mucho más fácil para cogerlo Así que, ¿quién soy yo para contradecirlo? Si tiene estas prominencias tan majestuosas Es para agarrarlo Eso es lo que nos comentan Si os fijáis, tiene esta forma pues pillow Es muy, muy bonito Y Mike y Grant comenzaron este proyecto O sea, era un diseño que iniciaron en Kickstarter Muchos conoceréis esta plataforma para diseñadores Y crearon este diseño Y consiguieron un 121% De financiación Así que bueno, este cubo se realizó Gracias a gente como nosotros Aficionados a los puzles Y a los cubos de Rubik ¿Y por qué se llama armadillo? Queridos amigos y amigas Pues se llama armadillo Porque este puzle se desmonta Se arma y se desarma por completo O sea, podemos quitar todas las piezas Incluidos los centros, las esquinas y las aristas Y quedarnos pues con un centro Con una esfera, ¿no? Que tiene como centro Y que tiene estas pestañitas Para que las piezas se puedan pues sujetar a la perfección ¿Qué podemos conseguir con esto? Pues aquí en la cajita Hemos estado viendo antes Que nos daban unas indicaciones Nos dicen que podríamos O al menos es lo que yo entiendo Empezar pues con el cubo completamente sin piezas Vacío Y colocando pues esta Por ejemplo, esta cara de color Bueno, esta serie de piezas de color verde Luego colocar una cara completa con sus cuatro colores Y luego con todo lo demás Y que después podemos deshacer O sea, desanclar Lo que serían el resto de partes Y volver a montarlo O sea, esa sería una de las finalidades de este juego Utilizarlo como un puzle Ir montando los colores Según los centros Que nos van asignando las caras Y la otra pues sería resolverlo Como un 3x3 Como veis Las aristas no tienen orientación Así que no tendríamos ningún problema al respecto Pero sí que los centros Tienen orientación Entonces bueno Nos quita La complejidad de las aristas Pero no se podría resolver Pues como un cubo 3x3 estándar ¿Por qué? Porque tendríamos que estar rotando Los centros Para hacer coincidir Por ejemplo El rosa Con el rosa de arriba Y así sucesivamente La verdad es que es una idea Muy interesante Que tenía muchas ganas de descubrir Y de mostraros a vosotros Así que bueno Por fin está aquí Y nada Podéis participar también en este sorteo Para llevaros un armadillo cube A vuestra casa Porque creo que ya no quedan Muchas unidades Ya de este De este puzzle Si no queréis participar en el sorteo Os dejo el link ahí abajo Para que os lo compréis Directamente Y nada más Nada más Poco más que decir Podéis participar a través De todas nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook Y por supuesto Youtube También deciros De que si no sois suscriptores Que será comprobado Si sales ganador Y no eres suscriptor De nuestro canal Lo siento mucho Pero este premio No será para ti Saltará un segundo O tercer finalista Así que bueno Sin más dilación Sin más dilación Observad Que maravilla De colores Que bonito es este puzzle Sin más dilación Vamos a mezclarlo Porque me muero de ganas Por resolverlo Hay algunos colores Que se parecen entre sí Al menos en cámara Este y este Se parecen bastante Pero en real La verdad es que se diferencia Bien Los colores están bastante bien escogidos Hay dos azules Pero tampoco se confunden Entre sí Y otra cosa también Que quería añadir Que es que el puzzle Se desmonta completamente O sea Estas piecitas Que veis aquí Pequeñitas También se pueden quitar Y pues Cambiar el código De colores Es decir Pues a lo mejor No me interesa Tener el blanco aquí Prefiero tenerlo En otro lado Entonces intercambio Los dos centros Que tendrían que estar Paralelos De color blanco Y ponerlo pues En otro lugar Existen muchas combinaciones Para este armadillo Cube Puedes hacer tus variantes Como más Te apetezca Evidentemente No puedes poner Una cara De un mismo color Porque te faltarían piezas Así que bueno Con estas indicaciones Que tenemos por aquí Lo único que tenemos que hacer Es pues colocar Por ejemplo Si quisiésemos colocar Este naranja Aunque este naranja Ya está en su sitio Vemos que coincide Con su centro Pues tendríamos que hacer Girar este centro de aquí Para que se posicionase Y entonces Resolverlo Exitosamente Luego tendríamos que hacer Lo mismo Con el resto De las aristas Y luego ponerle Las esquinas Vamos a desmontar El puzzle Para ver Cuantas piezas Se pueden quitar La verdad es que Creo que se pueden quitar Todas Completamente Se puede desmontar Eso es lo que me han dicho Pues así Poco a poco Se pueden ir quitando Todas las aristas Como podéis estar Comprobando Y nos queda Un núcleo Totalmente Esférico La verdad es que Es un diseño Muy muy interesante Que me alegro mucho Que haya salido A la luz Espero que le haya Reportado muchos beneficios A estos diseñadores Porque la verdad es que El gato Pues así se quedaría Más o menos La estructura Del cubo Evidentemente Los centros Los podemos quitar Y los podemos poner Pues por ejemplo Haciendo que coincidan Por ejemplo Este con este Así lo tendríamos Prácticamente resuelto Y como os decía Se pueden quitar También estas Piecesitas Y aquí Estas piezas Pequeñitas Para también hacer Una combinación De colores Diferente Es genial La verdad es que Me encanta O sea Es que esto parece Una bomba O un meteorito O algo así Es muy cósmico Vamos a montarlo Seguramente acelere Un poquito El proceso Pero bueno Para que lo veáis Más o menos Y ya solo Nos quedan Estas dos Últimas Piezas De aquí La verdad es que Este cubo Tiene un acabado Estupendo Yo sé que si Esto lo hubiese pensado Fabricado yo U otra marca Que nosotros Ya nos conocemos Las piezas Pues estarían Flojas Se caerían Las piezas Se perderían Pero la verdad Es que aquí Están sólidas Y se fijan Permanentamente Es genial O sea Os lo recomiendo Os lo recomiendo Muchísimo Ya sabéis Si queréis Un cubo Como este En vuestra colección Os lo dejo En la descripción Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Disfruta Del armadillo Que la vida No os coma Y el que calla Otorga Hasta pronto Gracias Por tu Colaboración Soy tu foro No os coma ¡Gracias!